Ya casi estamos en la cumbre. Nada nos detendrá. ¡Cálmate, chico! ¡Detrás de mí! ¡Sí, señor! ¡Pero enemigo! ¡Pero enemigo! ¿Qué haces? ¡Atento! ¡Aguanza! ¡Qué intensidad! ¡Espera, chico! Es Indri. ¿Puedes matar a algo tan grande? Solo si está distraído. Yo lo distraeré. ¿Qué vas a hacer? Hay que ayudarle. Ve a la derecha. Busca un hombre. Y espera mi señal. ¡Eh, feo! ¡Por aquí! ¡Por aquí! ¡Por aquí! ¡Marica! Un saludo. ¡Por aquí! ¡Suscríbete! 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 ¿Estás bien? ¡Sí! Tengo un plan. Listo para bajar la grúa a mi señal. ¡No sé cómo funciona esto! ¡Es igual! ¡Prepárate! ¡Suscríbete! 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 ¡No! ¡Suscríbete! Se interponía en nuestro camino, nada más Negadlo todo lo que queráis, pero me habéis salvado Y eso merece compensarse